alessander russi convenció a la gente ahora con la con la victoria de 8 pero nadie con lado con las dos peleas que había de con la pelea que había tenido y con chisora que no no sobresalió tampoco como tampoco sobresalió el franc sánchez es un ejemplo ahí lo tenemos un ejemplo o si no sobresalió con witherpoon creo que fue la primera prueba que tuvo los pesos completos un nivel de uno muy conocido los rotos y bien correcto pero no y con chisora la pelea fue por decisión unánime pero cerrada nadie le da posibilidades con yoshua y le ganó una pelea brillante le ganó cómodamente técnicamente y por poco no lo que así que es cuestión de estilo con quien se vio mejor con quien se vio mejor de o si contra yochua o contra chisora para los que siguen el boxeo de los pesos completos contra con quien se vio mejor o si contra yochua o contra chisora me dan las peleas contra yochua lo dominó más ampliamente que a chisora un hombre que es un perdedor de un perdedor en el en el lo que es la ficha pero un guerrero me refiero a chirror chisora todas sus peleas son difíciles pero tiene muchas pérdidas un nivel vea que usted lo mira así es lo mismo con francia ahora no me puede decir no 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 quiero a hammer que es un muerto un ejemplo no porque mira lo que es lo mismo hacha aún sin nadie le da posibilidad y ya está ya está a punto a punto de como increíble a convertirse de convertirse en campeón indiscutido de los pesos completos eso depende el bíjord y no pudo no quiera jamás tampoco bien el france sánchez tiene pegada todos los pesos completos tienen pegada unos un poco más que otros también depende del golpe de la situación bien andy rey bien correcto dice daniel núñez france sánchez súper aburrido así lo están intentando con esta pelea pero bueno estilos hacen pelea no pudo no quedar no le pudo dar una paliza tampoco y se la dio a este señor que peleó hoy con france sánchez tampoco me gusta hablar de resultados previos pero es un hombre que se hace difícil a veces porque asimila se abraza es muy pesado es un no no va a bajarse lo que él va más o menos tirar golpes en ciertos momentos no y se le puede cumplir de todos modos france sánchez no te guíes por eso no te guíes por eso puse el ejemplo hace un rato un sí contra hechizora un sí contra huides con prácticamente un desconocido fue prácticamente lo mismo no lució tanto y después brilló contra yo a veces no luces contra un rival veo se y si luces contra un nivel un rival como tú como tú de tu de tu nivel todo depende de los estilos estilos hacen peleas no nos guíemos por los resultados bien no te guíes ahora porque hammer le dio no le complicó perdió cómodamente porque france sánchez fue fue pongamos digamos que fue un poco aburrido que no que no lo lo que o eso quiera decir eso signifique que no pueda como es que uno que tenga mejor nombre que nada tiene que ver eso ya he puesto varios ejemplos durante esta directa pueden ver el programa que queda grabado esta pelea de france sánchez repito obtuvo su la victoria a muchos no le gustó se ponen a sacar conclusiones ya lo he dicho no no valoren por resultados bien miren las cosas por los estilos y las complicaciones como se le pueden presentar a los boxeadores las complicaciones de acuerdo al rival a dinga nivel que dinga